Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven, Michelle, ven Ya sabes, el 5 de agosto están todos igualmente invitados a la nueva generación Huaca Tizón Aquí os haremos presente, por supuesto, 5 de agosto, la mejor pieza de Tizón Muchas gracias Ya estamos contratados los exclusivos también, gracias ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Que bonita guitarra, ya somos la transmisión, el vino por supuesto el día de hoy, esa fecha muy importante, mucha aceleración importante por supuesto el día de hoy, llegando a muchas artistas también aquí en el escenario, grandes amigos también, aquí con su esposo ya con la televisión, amigos, saludos, saludos, nos están viendo, y todo Perú también, siguiendo, y a las 12 y 30, ¿verdad Chino? Si no me equivoco a Perú, ¿verdad? 12 y 30, ¿verdad? ¿Conforme doctor? ¿Conforme? Gracias, aquí siguiendo las 10 y 30 de la noche, nosotros continuamos con la celebración más importante el día de hoy. Pero estamos firmando las dos. Apenas empieza esto, es el que quema, Dios mío, ¡qué calor! Encima se subió a la vecina de Ocino, ¡sí, qué calor! El único local que por su paso nos hace mañana, hasta las 5 de la mañana, gracias a Chino. Ya va llegando a Peso Pluma también el día de hoy, por lo listo más sube al escenario. La Vene de Anés Pocca también, por supuesto, con los días más aquí en el escenario. Muchas gracias, por supuesto, de Anés Pocca, que hace su presencia aquí, después de un viaje larguísimo que estuvo. Está aquí, está aquí, trae los dos bolsajes de barco, se ha venido directito de la Casa Blanca, es aquí. Muchas gracias por su paso de todo, por lo somos las personas que estén el día de hoy celebrando este anuncio muy importante. La Vene de Anés Pocca, que no lo ve una bulla, ¡eso! La gente de la nueva. La Vene de Anés Pocca, que no lo ve una bulla, ¡eso! La Vene de Anés Pocca, que no lo ve una bulla, ¡eso! El agradecimiento voy a empezar a nombre De la organización más grande Y no me le ponen en Canispaco, Perú Gracias a la asociación Canispaco Les agradece a todos por su presencia En esta gran noche de celebración Muy importante, hecha alegría y felicidad Para todos los peruanos En especial para toda mi gente Para Dios hay diferentes puntos en Perú Gracias de todo corazón A Canispaco, Guadalcanio, Perú Hoy en sala asociación Con Canispaco, Guadalcanio, Perú El agradecimiento oficial A todos, mi gente maravillosa Gracias por su presencia Para que disfruten de esa piazza Que esto todavía tiene para ratos ¡Qué rico se goza Santiago aquí en Estados Unidos! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! Agresamos ya con la transmisión en vivo Se están viendo A ver cuánto lo se están viendo por aquí A su cuerpo Rápido subió Con la casa de pepino Eso se ve el sol, Perú Un bonito detalle El esposo de toda la familia